hola 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 mis amores como están espero que se encuentren muy bien pues como ya vieron el título del vídeo voy a hacer un vídeo porque muchas me hicieron las mismas preguntas de que estuve publicando las pastillas de dientes de león y la de uña de gato igual también a estos nombrecito medio medio raro esta es la fotografía que yo publique para las personas que tienen quistes miomas y tienen ovarios polístico ok hay una persona que salió positiva que fue la que le bajó la administración igual empezó a usar estas pastillas prácticamente ya fue la que sería positiva que acabé de hacer el vídeo su positivo se lo puse en el otro vídeo que acabé de hablar la que no le bajaba y prácticamente está lo mandó ella como se llama ese nombre medio don kyun algo así que se llama ese nombre medio rarísimo muchos me han preguntado solecito desde que yo puse ese post yo le pongo a las cosas que ustedes pueden utilizar vamos a decir pero muchos me dicen más o menos solicito como cuál de las tres tú me esté más o menos tú crees o sea tiene uña de gato diente de león y está también igual chica no se preocupen yo le voy a poner una una fotografía aquí también porque yo sé que muchos no tienen instagram y prácticamente para que sepas o si usted tiene ovarios polístico tiene lo que es mioma y tiene quistes son buenísima ok igual también le voy a decir las dos que le recomiendo yo uso que yo de plenamente lo uso al cien por ciento igual también no lo vengo usando todos los días es para que no me vaya a venir vamos a decir quistes yo no quiero saber de eso de quistes lo tuvo un tiempo y bus y era un chiquitito sólo trato de tomar cosas también para este que no me vaya a regresar porque recuerden que eso se va y vuelve otra vez todo dependiendo de lo que usted haga también o sea si usted ya deja un tratamiento totalmente de cuánto tiempo aunque usted tenga bien su menstruación y cosas así pero estas cosas pasan porque pasan ese muñeco como que se quiere ir para allá y uso personal yo uso esta pero yo lo uso esto vamos a decir dos veces a la semana el diente de león eso para prevenirlo si usted se le quitó y usted ya salió de eso igual también tiene que tenerlo recuerdos a lo que sea dos veces a la semana o una sola vez a la semana cuando ya usted no tenga esto pero prácticamente esta chica compró de que ya va a 20 está esta fotografía es de ella espérame tantito déjenme agarrar la foto porque no puedo ponerle zoom y donde me fui ok esta me la envió ella y prácticamente su mano de ella y fue la pastilla que le dije que consiguieran con la receta esa que le dije es de su mano de ella por eso la puse ahí las demás la agarre del otro lado porque para que ustedes vieran como es no tiene que ser esta misma marca puede ser la misma de nacho me y que muchos de ustedes la han encontrado que es nacho me igual que ésta tienen vienen así uña de gato de nacho me igual también vienen las demás dios mío con esto perece que sube por otro lado y yo les voy a decir la que yo le recomiendo la que tienen quistes y tienen miomas hay dos que le recomiendo que son las al 100% uña de gato no se la recomiendo pero si usted llega a encontrar uña de gato y no dientes de león puedo estar uña de gato ok pero le voy a decir prácticamente la que yo y señor mío miren acá está su positivo esta muchacha qué bueno que lo corte o maya porque ya no quiere que yo pasara su información porque dicen solecito cuando tú pones un positivo me la pasa molestando miren esto fue una su positivo de la persona que está acá teniendo ovarios polístico utilizó esta en la que le dije como letra china chon 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 desde que le empecé a sacar pues donde ya está están esas cosas de esa marca pero muchas chicas de que yo lo poste allá ya me lo están lo están comprando en ebay en walmart y es la misma marca de nacho me que es esta marca ok este don kyun como carajo se llama esa cosa don kyun don kyan la verdad lo puedo decir aquí nombre porque lo que pasa es que si lo digo así muchas personas dice que es eso o sea y es mejor que lo vean eso es importante yo lo poste en instagram lo puse también en el club de fans de solecito muchos me dicen cuál me recomienda la que yo dos les recomiendo es al 100% es el diente de león que también lo venden en gmc no es necesario que usted lo tenga de esta de nacho amey si usted lo puede encontrar en gmc lo puede encontrar que es así esta y le recomiendo la letra esta que se me hace más difícil que otra cosa esta ok para aquella que tienen quistes mioma ovarios polísticos mira ya la mamá utilizó esta y no diente de león y dio con su positivo porque no tenía periodo bajo su menstruación y tuvo tomando esa de que yo le mostré para los ovarios polísticos es muy importante eso chicas que tanto la uña de gato no es tan importante pero vamos a decir usted en cuenta diente de león usted puede utilizar lo que es a uña de gato y estas pastillas también pero es importante que ustedes tengan ya sea que usted ya va a esperar su su mes o que le va a bajar que se limpien con diente de león es importante los testes también las pastillas estas se las recomiendo tres veces al día una en la mañana mediodía y otra en la noche pero las dos que yo les recomiendo son estas dos si gustan pueden sacar un screenshot de todo modo lo voy a poner terminando el vídeo son 13 vamos a decir tres pastillas 3 de esta y 3 de esta ok la pueden tomar juntas no es necesario que usted la tome separada con agua se toma no se toma con jugo de naranja no se puede tomar con soda hay una persona y que se le subió la presión como no se le va a subir la presión si usted está tomando la lily yo le digo a ustedes que ustedes me ponen a mí aprietos se tomó la lily pig mac las pastillas se la tomó con soda señores eso no se toma con soda se toma con agua igual las vitaminas se toma con jugo de naranja con lo que le queda de su juguito de los huevitos de godorniz o el huevito de pato usted agarra con eso y lo toma yo recomiendo estas dos para la que tienen ovarios polísticos y prácticamente quistes y mioma es muy importante estas dos ok igual también tener el té vamos a decir de uña de gato donde la uña de gato y el diente de león para cuando le baje su menstruación sacarlo sinceramente si pudiera yo poner si pudiera yo poner esa imagen aquí no puedo ponerla aquí y como les dije porque muchos se quejan ay que eso sí que es cochino que esto que el otro que solicito como permites esto que esto y miren pueden ver la misma que les dicen tenía el vino tan zona y se ve un latín nadito y es la misma que le mostré y dónde estás dónde estás dónde estás dónde estás yolanda te quiero ver te quiero ver yolanda quien se llama yolanda aquí y déjenme lo voy a subir para arriba mire este la muchacha que tenía varios políticos no puedo poner su información como les dije ahí están las pastillas que la que le mostré su positivo no sé si se puede ver bueno está en un vídeo y aparte ella utilizó lo que son vitaminas tengo que cubrir su información vitaminas prenatales con ovarios políticos estas dos vino sansón también porque lo vieron hacia arriba señor o mira aquí a mírenla aquí a perfecto ya a este está bien 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 vamos a torcer el teléfono como pueden ver a ver si no sale su información miren aquí aquí está su positivo son dos pruebas que se hizo vino sansón vitaminas y las pastillas que les dije y estos son hierro ok prácticamente yo tuvo su positivo miren ahí como varios políticos igual también lo compartí tiene dos pruebas ahí si lo pueden ver y ella utilizó eso es muy importante y las dos que recomiendo es y es igual son tres veces al día tres veces al día hasta una de la mañana a mediodía y en la noche igual también si usted puede encontrar si usted encuentra este pero es importante esta y la que le mostré al 100% chicas y tienen este tipo de problema igual lo van a encontrar en h o me muchas chicas lo han encontrado en esta marca está este nombrecito lo han encontrado en h m y es lo mismo simplemente que a esta tienes el 500 miligramos que ya utilizó hay otros que son más fuertes y pueden encontrar el que es más fuerte citó mucho mejor este ambiente de león quinientos cincuenta miligramos está buenísimo así si le encuentra de menos no lo compre es así nada más y es casi lo puede encontrar de 800 que lo venden de 800 este ok al cien por ciento y se toman tres veces lo puede tomar juntamos a decir me tomo una la mañana y uno de estas juntas y me tomo otro mediodía está con estas juntas pero recuerden que deben de limpiarse cuando tienen su regla ok es muy importante con diente de león y uña de gato igual hacer las demás cosas la receta que es para estas cosas sinceramente chicas hay muchas que tenían este problema que no podían quedar embarazada más más le estaba costando a las personas que tenían ovarios polísticos que estaban aquí personas que tienen quistes ya tienen su positivo si ellas pudieron ustedes también pueden pero hacer las cosas bien chicas se lo sugiero le quiero mucho le mando muchas bendiciones que dios me la bendiga no vemos en otro vídeo cuídense mucho cualquier cosa yo había puesto ya como dice yo había puesto ya esta información esta fotografía de todo modo le voy a poner la fotografía que de las tres pastillas usted puede encontrar ya sea uno la otra no importa pero es importante yo sugiero estas dos está y diente de león al cien por ciento así que pues la que usted puede encontrar mientras tanto y después se encuentra la otra ok suerte espero que esto lo ayude mucho de ustedes nos vemos en otro vídeo y se toman tres veces al día con agüita se pueden tomar juntas las dos pastillas ok se los sugiero y nos vemos en otro vídeo chicas cuídense mucho hay una que no más duró tres semanas tomándolo y ya no tiene nada ni mioma ni quistes y se limpian como cosa loca pero que ustedes también tenga resultados trátenlo si les quiero mucho nos vemos en otro vídeo yo